Vamos a poner en valor la apuesta del pueblo y del municipio de Hachal en esta edición y por supuesto en las 57 ediciones anteriores para mantener algo que es una expresión natural, concreta, cultural del pueblo de Hachal, de la cual nos sentimos parte todos los sanjuaninos. Felicitaciones querido Intendente, primero por esta gran apuesta en una grilla que entre el sábado 17, el viernes 23 y el sábado 24 convoca a los mejores artistas de orden nacional, los guaraníes que Facundo Toro, Luciano Pereira, Sergio Galleguillo, etcétera puedan estar en San Juan y particularmente en Hachal, realmente es una apuesta más que importante, la cual podemos poner un granito de arena desde la provincia pero el mayor esfuerzo y la gran apuesta y decisión política es del Intendente y obviamente el reconocimiento a esa decisión. Felicitaciones también por darle espacio a nuestra propia expresión cultural a través de hombres y mujeres que de alguna manera cuentan lo que sentimos lo que sabemos hacer y lo que pensamos los sanjuaninos y por supuesto dentro de esto quienes habitan ese hermoso departamento así es que invitar a todos a que puedan participar esta edición tiene una fuerza que realmente creo nunca lo ha tenido en las ediciones anteriores, es natural que sea así seguro va a ser una gran expresión cultural a la que vamos a vivir en esta fiesta nacional de la tradición pero también va a ser una muestra de que los municipios están a la altura de las circunstancias y que particularmente el municipio de Hachal ha armado una grilla de artistas y ha armado una organización para estas noches que definitivamente nos ponen orgullosos a todos los sanjuaninos.